nos hemos dedicado también al emprendimiento de pavos es un emprendimiento en donde no te lleva mucho mucho tiempo puedes hacer otra actividad más ellos como ves en la mañana se da de comer salen al campo aquí estamos más o menos a un kilómetro y medio fuera de la casa esto ya se identifica como un macho ya tienes todas sus características de macho ya adulto tiene acá también unas plumas en el pecho tiene esas bolitas acá y este normalmente está crecida la cresta más grande pero estos son pequeños porque son en cambio el blanco la diferencia que que ya mismo igual a de medio año para un pavo de estos que estos pavos son más pesados pesan más cargan más carne y son más grandes también tiene una desventaja de que los blancos son más sensibles para las enfermedades y es un poco más más son más débiles entonces hay que tener mucho cuidado en cambio no hay que ponerles aguitas también entonces ellos vienen ahorita y toman agua en esa piedrita normalmente un pavo de este blanco grande de dipa a partir de un año está pensando a 70 80 libras entonces ahorita como este es pequeño están por 16 18 libras entonces son muy rentables para la venta de yo diría en los blancos más tú 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 yo 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 bueno ahorita vamos a A proceder a dar de comer a los pavos Porque estaban en este momento fuera de la casa Ellos se ayudan bastante en la alimentación del campo Yo diría un 50% Y el 50% se alimentan de acá con el alimento de la casa Entonces en ese sentido vemos que es un emprendimiento Muy importante, muy rentable No requiere de mucho tiempo Y te genera también ingresos Empezamos con 25 pavos blancos y 15 Ya hemos vendido un poco para cría Y ahora recientemente estamos vendiendo para carne Entonces también es importante recalcar que no hay que hacer faltar el agua Aquí tenemos un recipiente para el agua En donde ellos se alimentan también Ellos comen también así los pavos, el maíz Porque en la mano comen más que en el suelo Porque se acostumbraron Nosotros damos también lo que es verduras y quesillo también Mire como toma el agüita ellos Ahí es importante que hay que tener el agua también Ahí Entonces ese es el emprendimiento que tenemos Aparte de la ganadería ¿Para qué? Porque ellos no requieren de mucha mano de obra Sí, los gansos solamente Actualmente estamos vendiendo solo los machos Porque estamos recién haciendo crías Igualmente necesitamos contar con unas 10 hembras reproductoras y un macho Entonces para ver si También es importante recalcar que la crianza de gansos Es muy importante por su gran valor En... Luego vale 5 dólares aquí en el puesto Bueno, verá Aquí tenemos una poza que hicimos Una poza para los gansos No se reproducen en caso de que no tengan agua Porque ya hemos tenido una experiencia De que no teníamos anteriormente esta poza Y los gansos no salían No salían los pollitos En esta echada la ganza botó todos los pollitos Entonces por eso es importante de tener una poza Para sacar este... Para que se reproduzcan los gansos Yo creo que es importante valorar lo que es en el campo El campo... Hay muchas... Hay muchos emprendimientos que se puede hacer en el campo Y como tú lo ves Es un emprendimiento pequeño que estamos empezando Tenemos esta amplitud de criar los animales Al menos yo donde vivo aquí no tengo vecinos cerca Entonces en ese sentido yo creo que Quisiera dar este mensaje a todas las personas que vivimos en el campo Que sigamos emprendiendo en diferentes ámbitos Ya que es importante Como para ingreso económico Y también para vender a la ciudad